¡Hola tubules! Bienvenidos a un nuevo video informativo más que nada pues para anunciar una nueva serie pues estoy aquí para jugar un poquito mientras explico pues veréis, una nueva serie y quería daros a vosotros la elección si comentáis, claro que es una cosa muy cara porque como nunca comentáis entendéis, ¿no? pero bueno, os voy a dar la oportunidad de comentar y bueno, pues tenéis que comentar lo siguiente ah, voy a hacer una serie, como ya he dicho y va a ser o de mods una nueva, una nueva y esta vez no la voy a dejar una nueva, con los mods que vosotros queráis con el paquete de texturas que vosotros queráis y si queréis shaders también con las que queráis o una serie de mods o una guía de supervivencia para aquellos que pues en Minecraft no, no, no la guía de supervivencia la verdad es que me llama bastante la atención y puede ser bastante productivo pero no puede tener ni mods ni nada porque la gente dirá hay que guayas en Minecraft, no sé qué pero sin mod, pero todo el mundo sabe que en Minecraft no vale sin mods he esperado un momento y me matan vale como iba diciendo entonces me tenéis que comentar que preferís con mods una serie de mods o una guía de supervivencia si es con mods me tenéis que decir que paquete de texturas queréis y si es sin mods tenéis que elegir entre el default o uno muy muy simple muy simple como este no porque es que este no no es simple uno simple sería por ejemplo ¿conocéis el este? si lo conocéis no eh seguramente no lo conocéis que digo que si lo vais a conocer eh ¿cómo se llamaba? mmm ay que lo tengo aquí Fightful eso o el R3 de Craft vale pues me tenéis que decir o eso o eso si es con mods tengo la oportunidad de coger shaders que son sombras para que no lo sepa y bueno chicos eso es todo lo que quería deciros es un vídeo ha sido un vídeo corto así solo para explicaros lo que quería hacer y pues nada más nada más que comentéis no hace falta que deis al like a un vídeo como este pero mejor pájaro en mano que siento por aquí y bueno también os digo que la verdad es que me está gustando bastante que la gente ya dice Dani Dani sigue con esta serie que me gusta mucho que soy yo tú también que es mamá ehh muchas gracias a todos sois sois los más los más mejores los más guays los más talas no tú no tú tampoco es mío es mío spam x bueno bueno chicos pues espero que os haya gustado like favoritos suscribiros si no lo estáis que me van a ayudar muchísimo y pues eso hasta la próxima y comentad lo que os acabo de decir por favor porque si no tendré que elegir yo y no siempre lo que le digo yo es lo mejor del mundo y bueno hasta la próxima adiós uy